¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la colonia Lomas del Coapinole, esto es sobre la calle Héroes de la Patria, en su cruce con la avenida Las Torres. En este lugar, las autoridades municipales toman conocimiento acerca del robo a mano armada de este camión repartidor de gas. Es de la empresa FloGas y es la unidad F-01, la misma, de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales, de manera preliminar momentos antes al circular aquí sobre la calle Héroes de la Patria, llegó y se detuvo frente a esta finca, la 1.335, en donde fue interceptado por una persona, una persona que aparentemente se acercó para preguntarle algo al conductor, a quien amagó con un arma, de acuerdo a lo que comentan, y le quitó la cantidad de 2.500 pesos. El sujeto se dio a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido, sin embargo, el afectado comenzó a pedir ayuda e inmediatamente llegaron las autoridades municipales, llegando como primer respondiente la patrulla PB-338, que es la asignada a la vigilancia del área. Inmediatamente tomaron las características del presunto responsable, el cual se dio a la fuga sobre esta avenida, de acuerdo a lo que comentan, hacia el fraccionamiento Héroes de la Patria. Inmediatamente se ha implementado un fuerte operativo policíaco, mientras tanto las autoridades municipales han dado inicio al llenado del informe policial homologado respecto a este robo que se ha registrado aquí en la colonia Lomas del Coapinole. De los hechos ya ha sido enterado el agente del Ministerio Público en turno, quien le está ordenado el llenado de los registros correspondientes, se tome toda la información necesaria para que se inicie la respectiva investigación con base al informe policial homologado que se ha iniciado aquí en el lugar de los hechos. De momento el operativo policíaco continúa, siguen buscando al responsable de este atraco registrado esta mañana, o a este mediodía, aquí en la colonia Lomas del Coapinole. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe la fuerte movilización policíaca en la zona de la colonia Lomas del Coapinole a consecuencia de este robo registrado aquí en el cruce de Héroes de la Patria y la avenida Las Torres. Muy buenas tardes. Lomas del Coapinole dice Sara Rivera. Muy bien. Muy buenos días.